Dios le bendiga, amados hermanos, amigos, todos los que puedan estar al alcance de nuestra voz, la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo sean en cada uno de ustedes. Aprovecho esta ocasión en vista a cómo está viviendo la humanidad hoy en día, un gran sacudimiento sobre el planeta, la preocupación de los gobiernos, cantidades de muertes, todo fruto del cumplimiento de lo que dice el libro de San Mateo, capítulo 24, desde el versículo 1 hasta el 51, que invito a leer por completo. Esto nos ha conllevado a que los ministros, los pastores, asumamos diferentes maneras de seguir llegando con la palabra, la gloria sea siempre dada a Dios, usando en la diversidad los avances tecnológicos de lo que habla el libro de Daniel, que en los finales de tiempo la ciencia se aumentaría, sea la gloria siempre dada a Dios. Ha habido un gran afán, un gran interés de lo que saben y de lo que no saben en poder usar estos medios. Nosotros venimos transmitiendo desde que el circuito IBI Radio tuvo que cerrar sus puertas con una manera preventiva al personal que allí elaboramos. Vengo de este lugar dando una palabra de fe, orando, llevando la tribuna de 2 a 3 de la tarde, agradeciendo a Cristiana Ministerio Radial 96.9 FM, que ha estado en cadena unida a la voz del alabanza 1470 AM. Y ya desde este lunes se integra a la cadena la potente IBI Radio 1070 AM y todo su circuito. Además, dos emisoras de los Estados Unidos se integrarán en cadena para que la voz, la palabra, la orientación pastoral pueda llegar a más vida. Acabo de colocar recientemente en mi cuenta de Facebook, 11 o 12 preguntas al coronavirus. Si usted no la ha leído, si no le ha dado a compartir, y si no tiene la manera, pero tiene Facebook, envíeme su solicitud. Yo le voy a aceptar para que sea parte de esta gran visión. Además, en el día de hoy, acabo de publicar mi última petición antes de morir por el coronavirus. Léala, la gente ha perdido el hábito de la lectura, léala, analícela, y gloria a Dios, si le da a compartir. Antes de entrar a la reflexión bíblica de este momento, me permito señalar que para nuestra programación de lunes a viernes, de dos a tres de la tarde, desde este lugar que he venido habilitando, tendremos una línea telefónica, que ya también se ha habilitado, especialmente para sacar las llamadas telefónicas, de aquellos que nos puedan estar escuchando en radio. Atención, eso es para los que nos estarán escuchando en radio. Estaremos escuchando saludos, estaremos escuchando la petición de esos oyentes. Me voy rápidamente a la palabra en este tiempo maravilloso. Vamos, vámonos al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25. León el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuando veis que aquel día, el día que viene, se acerca. Gloria a Dios. Podríamos decir, como dicen muchos, palabra de Dios. Esa Biblia que debe ser el espejo, como lo escribí un pensamiento un día, se ha convertido en una tesis. Que la Biblia sea el espejo donde podamos vernos cada día. Tome su Biblia y léala. Tome su Biblia y escudriñela. Ahora bien, ante la lluvia de profecías, de sueños y de revelaciones, parece ser como que hay más profetas en estos tiempos que en los tiempos bíblicos, en lo cual la palabra decía que de tiempo en tiempo, Jehová trataba con sus profetas. Ahora ha habido una diablura en esta temporada que también manipulaba por el mismo diablo que el Señor lo reprenda. Supuestamente una hebra de cabello en la Biblia había que tomarse esa hebra para ser limpiado y evitar y ser sanado y evitar el coronavirus. Y parte de esa diablura indica que había que arrancar la Biblia y tomársela también esa hoja. Señor, tenga misericordia. Realmente estamos viviendo en tiempos finales. Estamos viviendo en tiempos que hay que abrir bien los ojos. Y debo decir y debo ser claro y debo ser específico que quienes han hecho eso deben postrarse en tierra y pedir perdón a Dios porque solamente hay un sanador, solamente hay un médico por excelencia y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual derramando su sangre en la cruz del Calvario, lo hizo para perdón de nuestros pecados y por sus llagas somos curados. El libro de Hebreos capítulo 10 verso 25 usted me dirá, Pastor, pero ¿cómo toma usted ese versículo? Cuando atendiendo a las autoridades, muchos de los países y de una manera justamente preventiva se han suspendido los cultos, se han cerrado los templos y quiero tomar este versículo por una razón. Ese versículo es específicamente para aquellos que periódicamente cuando le come el ombligo dicen voy a la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Primero está el trabajo, primero está la universidad, primero están los intereses antes que la casa de Dios. Y salgo al frente algunos sueños, algunas visiones y profecía que andan rodando por las redes en querer decir que Dios nos ha llevado a los hogares. Respeto su opinión, no la comparto, no la asimilo, no la creo simple y llanamente profecía o situaciones de estos tiempos. 100% de acuerdo con las medidas de los gobiernos. Cerrar los templos y no solamente los templos, sino otros lugares públicos. Porque dice el libro de Romanos, capítulo 13, verso 1 y 2, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. más clara que la palabra no canta un gallo. Alaba a Dios, hermano, ya si puede. Glorifica al Señor si usted puede. El libro de los Salmos, capítulo 122, verso 1, el salmista David es un grito de júbilo, siendo trompeta y atalaya, decía, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. A la casa de Jehová iremos. Gloria a Dios. yo espero que ante la ausencia de estar en los templos, usted esté convirtiendo su casa, su hogar en un remanso de paz, de oración, de palabras, de poder escurrillar las sagradas escrituras, ministrar la palabra, que los que tienen WhatsApp, los que tienen en otras redes sociales, solamente se le vive el tiempo, en cuentos, en historietas, la utilicen para orar, la utilicen para dar una palabra de fe, de arrepentimiento y de acercamiento a Dios, y que los que podamos quedar vivos, cuando llegue la hora de estos vientos huracanados pasar, nos levantemos en fe, pongamos a Dios en el primer lugar, podamos acercarnos a Dios y hacerlo cada día más, con más inco, con más entrega y con más dedicación. El mismo salmista David, con esto termino, decía en el Salmo 84.10, porque mejor es un día los atrios que mil fuera de ellos, Aleluya, alaba a Dios hermanos si puede, amigo que me escucha, si todavía está entre los vivos, glorifique al Padre, glorifique al Hijo, glorifique al Espíritu Santo, ya a los que Dios nos permite sobrevivir, ya saldremos a nuestra calle estrellando grandes amigos, hermanos, familiares, quiera Dios que su partida sea en las manos del Dios Todopoderoso, el que me escuchó a mí en el último culto antes del cierre del templo, me despedí con las siguientes palabras, si el coronavirus me da una estocada, perdió el coronavirus y ganó el cielo, yo espero que lo que está aconteciendo nos lleve a humillarnos, nos lleve a saber pedir perdón, nos lleve apasionarnos por las almas que no tienen a Cristo, apasionarnos por predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, amados, Dios le bendiga, y termino porque esta reflexión se estará moviendo por las redes diciéndole diciéndole que Dios te ama, que Dios te está diciendo hoy hijo mío dame hoy tu corazón a los que están descarriados volverse a Dios aquellos que aún estando en iglesia están descarriados paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua cual sea el buen camino caminad por él y hallaréis descanso para vuestras almas Señor te doy gracia he predicado tu palabra he dado lo que he sentido en mi corazón no puedo dejar de recordar mis dos últimos mensajes uno de ellos eligiendo los candidatos el otro mensaje con el tema reiterando el voto y cuando regresemos si así me lo permite Jehová de los ejércitos hablaré con el tema eligiendo fundamento gracias Padre te doy mira lo que te reciben en esta hora y se entregan a ti y aceptan a Jesucristo como su único y suficiente salvador mira lo que se activan en fe y en ánimo y en fervorosidad para servirte te lo presento también gracias te doy en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios a él sea toda la honra a él sea toda la gloria por los siglos de los siglos amén 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 pastor brunildo antonio bueno celular con whatsapp 829 344 91 10 de las cuantas guerras he tenido que librar aun con heridas profundas que me hacen debilitar Dios me dice continúa porque este no es tu final he resistido tormentas he rebasado el amor yo